Hola, soy Joan Vendrell y en este vídeo quiero probar la función OverCapture que tiene la GoPro Fusion, que ya sabéis que es la cámara de 360 grados de GoPro. Y esta función lo que nos permite es grabar un vídeo 360, pero luego en posprocesado, incluso con el smartphone, con la última actualización que tiene la aplicación de GoPro, generar un vídeo estándar. ¿Cómo lo conseguiremos? Tendremos la capacidad de, entre estos 360 grados, elegir el encuadre que más nos guste. Con lo cual imaginar, dejar la cámara estática en una posición, hay una persona dando vueltas alrededor de la cámara, luego en posprocesado, con el smartphone de una manera muy sencilla, podremos seguir, por ejemplo, a esta persona. Porque tenemos 360 grados de filmación y es muy fácil luego seleccionar las partes que más nos interese. Eso sí, el resultado no será un vídeo 360, sino será un vídeo estándar y normal. Bueno, es un poco como complicado, pero vamos a probarlo. Voy a ir a dar una vuelta con la moto, voy a grabar un poco de 360 y después veréis cómo iremos escogiendo de esta grabación 360 diferentes partes y a ver qué os parece el resultado. ¡Gracias! 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 En definitiva, la cuestión es grabar 360 grados, es decir, grabarlo absolutamente todo y luego, en posprocesado, decidir qué parte escogemos. Así que no hay posibilidad de equivocación. Logramos absolutamente todo y luego tenemos la libertad de buscar los mejores planos. Sin duda, el sistema Overcapture de GoPro Fusion, creo que, aunque está muy verde en el sentido de que es una tecnología que acaba de salir y justo esta semana he hecho la actualización que podemos realizar ese trabajo directamente con la aplicación de smartphone, creo que tiene un futuro prometedor y por eso estoy probando e investigando sobre este tema y lo comparto con vosotros. Así que, muchas gracias como siempre, agradezco los likes, los comentarios, me podéis seguir en las otras redes sociales, como siempre os digo, y nos vemos en el próximo vídeo.